qué tal amigo youtube aquí les muestro unas bases que son para mástiles para los clientes aquí como están compuestas ahí se pueden ver son fabricadas por uno mismo no es que las haya comprado así sino que que son fabricadas más bien las mandé a hacer de este así es como están son como 20 centímetros por 20 centímetros cada una costó son 5 no en total por las 5 salió en 500 pesos a 100 pesos cada una por ejemplo yo al herrero que me que dije que me las hiciera o sea lo que hizo él es conseguir la placa en el ferro viejo no me acuerdo como la placa creo que era un metro de largo le costó creo que como 150 pesos más o menos y él por soldar esto por hacer a su lado tres puntos de soldadura se puede ver así ahí en cada una pues me cobró 300 pesos y por y soldar el aquino un tornillo de fijación está muy bueno eso porque cuando tú pongas el tubo tú aquí lo fijas y eso no o sea voy a tratar de conseguir bajar el costo o sea que no supere de 50 pesos por por base porque 100 pesos aunque no parezca es mucho o sea es bastante entonces como esta base no se necesita para para o sea no ocupa tanto tanto así porque porque la única función que cumple porque como el tubo lleva retenidas se lleva tensores no ocupa que la base sea muy firme porque lo único que va a hacer esto que no se mueva para los lados entonces vamos a tratar de o dependerá o sea quizá tú quieras agarrar el tubo completamente desde aquí pero eso dependerá el tubo es de dos pulgadas cabe perfectamente un tubo de un cuarto de una y media que este lo usa para meter tubos de una y media y pues con esto obviamente se fijaría cuando metes el tubo lo fijas aquí ya no se mueve hay otras bases que supuestamente son que tú directamente al tubo y al que le vas a poner en la casa del cliente de ver el cp le pones el lo que es el el tubo le soldas a todos los tubos le soldas una plaquita abajo para agarrarla pero el problema es que tú no puedes alinear así tú cuando pongas esta base la pongas en la casa del cliente tú vas a poner el tubo de no sé 6 metros de aquí tú puedes el tubo antes de apretarlo aquí puedes estarlo moviendo para darle la alineación al cp que está arriba entonces tú lo mueves o tú vamos a poner que estás en una escalera y tú lo mueves y a tu ayudante le dices así está bien ya apriétalo ya pues lo aprieta y ya no se mueve el tubo ya no se rota ya no hay esa rotación y así queda pues es la ventaja que tiene este sistema como dije voy a tratar de esto sale 100 pesos cada uno quizá con esto consiguiendo material de o sea porque en el fierro viejo pues el material generalmente es caro comprando ya en una en una donde vendan metales y todo eso o sea como el problema del herrero aquí en México entonces quizá se pueda eso se pueda bajar aún más el costo o sea y hacerlas más pequeñas pues o sea yo lo lo que estaba pensando hacer es bajarlas 50 pesos por pieza y es eso ahí se pueden ver yo las pinté estas con pintura cromada porque las placas pues estaban oxidadas y todo eso pero o sea las pinté así y se ven bastante bien o sea se ven bastante decentes como si la hubiera comprado o sea y parece como si fuera de acero inoxidable o sea se oxida pero bueno así están las placas y pues están muy bien pues si o sea este sería el video entonces nos vemos vamos a ver